No sé, ¿habrá algo en mí? O que ellos, no sé, como nunca tienen el problema de que me saldé Pero antes de eso... ¡No, se te va a caer, loco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Excelente! ¡Valió cárcel! ¡No se me está queriendo comer, mirá! … ¡Podrían cantar un poco... ... ¡No se me маг GitHubúskín! ¡¿No se me zag cuántica te vzenie?! ¡No se meliaостro! ¡¿Tech deje? ¡Ay, ¿qué le fue un po' de empezó malo?! ¡Vamos a meter el platón al piso! ¡Vamos a meter ver el vino! ¡Aatori café, ahí! ¡¿ dollars mucho, querían estar calculando! ¡¿C直 контр因为 sin patrón pero en tanto y nada más que a la cara Deus? ¡Aaah, me lo habrán pensado! ¡Lesichi que EA ferry Lower… ¡Estoy llorando, bro! Ay, ya, me duelen un montón de los órganos. Ah, bueno. ¿Cómo no estabas filmando algún video, Paco? En ese momento hubiese sido épico tener un video de... un momento en que nos atacó el... Y si, como creciste, nos estábamos... Muy caótico. Eh, agradezcamos que esto pasó antes que traigan la comida, bro. Ahí está la fumita pisada ahí. Ay, no. Ya no quiero tomar esto, bro. ¿Por qué? ¿En serio? Yo pienso tomar mi virus también. Pienso que los pácaros tiran... No, nada. Es una deáspora de... Las deáspora de enfermedades. Se meten por la nariz. Son dinosaurios. Y después se te tiran los pulmones delictos. ¡Deja de explotarlo! Tiene un nombre, no se me ocurre. Pero ¿por qué los pollos no van a hacer eso? Es decir, la gente vive aquí... Ah, no. Los pollos no son. Son las... Son las palomas y los pajas. Somos tan citadinos, boludo. No puedo creerles... No, no, no. Excelente dinosaurio. Eso me lo estábamos viendo, boludo. Era como esto. Yo no podía... Yo abrí los ojos. Me paro para tener las cosas. Y digo, no, me paro. Facundo... Facundo, por favor, escriba un cuento que se llame... Cuando me ataca un dinosaurio. Sería genial, boludo. Muy bueno. Muy bueno. Me encanta, me encanta el nombre. Yo iba a jugar en hospito donde estaba sentada y de repente me diera una cañita. Excelente, boludo. Disguida. Durante los ojos